¿Qué es el público que trabaja de manera dependiente en empresas? Tenemos un público principalmente que trabaja de manera dependiente en empresas, que en promedio están trabajando cerca de 10 años, y que principalmente vienen de carreras vinculadas con la administración, con marketing, que hace sentido porque son las carreras más demandadas a nivel de pregrado. En términos de estilo de vida, vemos estilo de vida bastante moderno. Hay un segmento que es sofisticado, un segmento sofisticado que siempre quiere ser actualizado, quiere crecer profesionalmente, pero también vemos un cambio en este año donde hay más mujeres, y son las mujeres modernas. La mujer moderna se caracteriza porque busca la realización profesional. Hay dos insights muy importantes que pueden ayudar a guiar la estrategia de las compañías. Primero, es que el profesional quiere seguir especializándose. Quiere ser bueno en la materia que ve, bueno en la actividad que ve, porque su fin es agregar valor a la compañía para seguir creciendo. Y eso amarra con el segundo insight importante, que es aumentar sus ingresos personales. Finalmente, todo profesional es una empresa propia en sí mismo. En la medida que más inviertas en ti, vas a poder también mejorar tus ingresos. Estos son los dos insights importantes que se han mantenido, y que las instituciones pueden aprovechar para conectarse también de manera emocional, y saber adecuar la propuesta de valor en función a estos hallazgos, que son las motivaciones que tienen estos profesionales por seguir estudiando. Si bien hay una mayor oferta de instituciones internacionales en el mercado peruano, y ha habido una correspondencia en la demanda por elegirlas, también ha habido una respuesta bastante importante, y no de horas, sino de varios años, y que ahora las instituciones locales están cosechando esos esfuerzos. Que es, dado que han hecho convenios con instituciones, ya sea para llevarlos a los alumnos afuera, o traer profesores a Perú, o hacer visitas, o doble grado, todas las modalidades que puedan existir, eso también les ha permitido a las instituciones locales de prestigio trayectoria, hacer frente a este ingreso de oferta internacional. Y eso tiene una buena respuesta en el público. Y eso no solamente se ve a nivel de Lima, también se ve en provincias. En provincias tú ya ves instituciones educativas que te dan la posibilidad de doble grado, de convenios con instituciones internacionales. Primero, que hay una gran necesidad de los distintos públicos de estudiar temas vinculados con la esencia de los negocios que es marketing y ventas. Marketing y ventas, actualmente en ese entorno competitivo, se hace muy importante para poder diferenciarse de la competencia y cada vez poder captar a los consumidores que son muy exigentes. Y dentro de marketing y ventas, lo que se cunda también son los temas de marketing digital, porque necesitan actualizarse para saber llegar de una mejor manera y aprovechar las nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, que sigue siendo relevante, es el tema de recursos humanos. Habilidades de gestión, liderazgo, trabajo en equipo, porque son las habilidades que finalmente te van a permitir dirigir o trabajar o llevar a cabo las estrategias que las empresas diseñan. La importancia de especializarse y tener los conocimientos actualizados y también la importancia de invertir en esos estudios de posgrado para luego crecer económicamente. Las razones por las cuales se eligen a las instituciones. Hay más de 160 universidades en el mercado peruano. Yo creo que ya pasó la etapa de tener acceso a la universidad, ya tenemos bastantes universidades. Ahora viene también la etapa de buscar calidad. Y en las escuelas de posgrado, instituciones de educación superior, de posgrado, van a tener esa posibilidad. Por tanto, los drivers importantes de elección de una institución están en el prestigio y la reputación, en la trayectoria, en un excelente modelo educativo, y que sean instituciones innovadoras y excelentes profesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!